DJ DOS PULOS Música Paso los días pensando solo en ella Paso las noches soñando solo por ella Solo la gente comenta que muero por ella Y en este estado me encuentro y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla para sobrevivir Este mundo triste que me ha dejado a mí Quisiera olvidar aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos y continuamos tú y yo Quisiera recordar aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos y gozamos, corazón Dejaste mi corazón, hondas penas y dolor No pensaba que me dejara tan solito Corazón, corazón Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Recuerdo las noches que siempre pasaste conmigo, amor Decías que siempre quería vivir a mi lado Promesas que solo quedaron Clavadas para siempre en mi alma Haciendo el amor Haciendo el amor me decías que me queríamos Me hacías creer que era cierto Que tú me sentías conmigo Pero tú me estabas fingiendo Mujer, tú no tienes sentimientos Y lloraré Y lloraré Porque siempre fingiste en mí El amor que anhelabas Para siempre ser feliz Y lloraré Porque siempre fingiste en mí El amor que anhelabas Para siempre ser feliz Si acaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Qué hago yo en esta vida así Si, ay, mi amigo Dígame usted Ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá ¡Viva tu magia otra vez! ¡Viva tu mi santo! ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Ay, pero me susto! Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Y si ella me mira, siento puñalada Y si ella me mira, siento puñalada Que se están clavando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muero de amor Y le digo, mami, me muero de amor Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Mami de mi amor, entrégate a mí Mami de mi amor, entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Entrégate a mí, vámonos pa' arriba Ahora que te encuentro otra vez Después de tanto tiempo, mujer De que tú te marchaste sin ver Lo fácil que dejaste tú ayer No podía resistir el dolor Pensé que iba a morirme de amor El tiempo que he pasado tal vez Me ha dado un poco de valor ¿Por qué tú te marchaste, mujer? Si yo te daba todo, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste eso? ¿por qué? Si tú estabas con otro, ¿por qué? Dime cómo te ha ido, mujer ¿Por qué no dices nada? ¿por qué? ¿Por qué tú me dejaste? ¿por qué? ¿Por qué tú estás llorando? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste tan mal? No me miren No me miren Que soy yo Ahí está sonando La guitarra Lázaro Y ahora esto Pero que mambo Pero que mambo Bonito Ay, que mambo Te dije que no me miren Que soy yo Luis Vargas Es que tú no me conoces Que lindo Tarraca suena lindo Te vas sin decir nada y así Borra todo el amor que te di Te busca que el señor ya lo vi Quizás mañana se burlen de mí Cuidado que él te puede ver Ya no sigues llorando así Vete corriendo Vete junto a él Ahora comprendo lo tonto que fui ¿Por qué tú te marchaste mujer? Si yo te daba todo ¿por qué? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Si tú estabas con otro ¿Por qué? Dime cómo te he ido mujer ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué? ¿Por qué tú me dejaste? ¿Por qué? Cuando te vi pasar Con tu vestido negro Nunca pude imaginar Nunca pude imaginar Mala mujer Mala mujer Eres toda una vergüenza Mala mujer Porque te ven llegando Mala mujer Deshora de la noche Mala mujer Con hombres diferentes Mala mujer Dios mío qué vergüenza Me ofreciste Su corazón Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Música Nereida por siempre llevaré dentro de mi corazón donde quiera que yo esté De aquí ya yo me olvidaré todo lo que a mí me hiciste Nereida vuelve otra vez Dios mío me la apague Nereida Todo lo que a mí me hizo por ella ser traicionera Esa misma es la mujer que engañó mi corazón que dejó mi alma triste con tristeza y con dolor Que naciendo yo de ella nunca más será feliz Porque lo que tú me hiciste es lo mismo que harán a ti Y mi fiel pueblo se ocasionará Tiene que aprender a querer Para que paga esta condena Música 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 Ay mujer Mi sombra va detrás de ti De caliza se desnuda Y entre tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor De multiplicar y crecer Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor de las escalas y vuelas sobre el mar Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé Le entregué todo mi amor, toda la vida Que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor hacen sentir mi corazón un amor profundo Vengo de allá, vengo de allá y ahora me quiere su familia Me trataron bien, me entreguen el amor Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina ¡Gracias! 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 Eres la mujer más linda, eres la mujer divina Eres la mujer más linda, eres la mujer divina Tu alumbra mi corazón, mami cuando tú me miras Tu alumbra mi corazón, mami cuando tú me miras Mami querida no me hagas sufrir Sabes un día vas a ser para mí, mami querida no me hagas sufrir Hace tiempo me gustaba a ti, desde que yo era un niño amor Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablarte amor, decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos, nena Cuando éramos muchachitos, íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos, sí, que tú comprabas un helado Y me daba un pedacito a mí, me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí, de mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito, sí, no íbamos caminando Cantándole a mi escuelita, sí Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ay, mami Aquí está el machife otra vez Ay, me salgo De que yo me muevo, ¿no? Ay, qué churro y chévere Esa negra mía suena linda, linda suena Pero tiene mambo Pero tiene mambo Esa negra mía suena linda una Y yo me Justice Bingo, sí, que yo sí Ay, me salgo Ahora me quiero casar contigo Pero tiene compromiso ahí Ay Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo a esa muchachita Sé que yo tuve la culpa ahí Por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa arena Aunque la vida se oponga Nunca antes me pasó Pero es una realidad Es amargo, cruel, salvaje Traicionero y doloroso El amor es lo más grande Que Dios hizo entre nosotros Yo te veo con él Que te besa y te abraza Que te muerdes la piel Que te acaricia el pelo Y me muero de celos Y no sé resistir De momento me muero Al tenerte que perder Pero yo qué voy a hacer Si tú no eres mi mujer Pero yo qué voy a hacer Si tú no eres mi mujer Me tendré que conformar Con tenerte que perder Me tendré que conformar Con tenerte que perder Pero no importa mi amor Soy yo Y me gusta la tipa, eh Pero hay problema Pero hay problema Porque cuando dos personas Se aman La solución es que Mediante un proceso Electrofisiológico De carga y descarga Liberen la energía De la vívida En forma de ácido De socio Oye mujer Sé que eres preciosa Tú estás enamorada Y yo no estoy también Pero sufro y me muero Al mirarte con él Me tendré que conformar Con tenerte que perder Pero yo qué voy a hacer Si tú no eres mi mujer Pero yo qué voy a hacer Si tú no eres mi mujer Me tendré que conformar Con tenerte que perder Me tendré que conformar Con tenerte que perder Pero yo qué voy a hacer Si tú no eres mi mujer Me duele el corazón De sufrir tanto Me duele el corazón Porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón Me la recuerda La mesa del rincón Que sola está Se va a estallar Mi pecho De este dolor Que siento Con nada Yo me puedo resignar Que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy Sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor ¿Dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguirme Yo he vivido enamorado Yo he vivido enamorado de ella Pero ella ha despreciado mi amor Cada día más de ella esperaré una oportunidad Cada día más de ella esperaré una oportunidad Por su casa yo me dejo pasar Triste y solo al caminar Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Pobre loco que ha vivido su vida Triste y solo por esa mujer Ahora que hago yo Ahora que hago yo Ella es comprometida Ahora que hago yo Si Vengo a cantarle una canción Que haya escribido al corazón Vengo a cantarle una canción Que haya escribido al corazón Para cantársela a mi niña Porque ella es toda mi ilusión Fue una canción que yo escribí Ahí estoy ida para ti Fue una canción que yo escribí Ahí estoy ida para ti Porque si un día tú me dejas Tú te recordarás en mí Ay, el día en que nos casemos Ay, tu manto serás de seda Ay, el día en que nos casemos Ay, tu manto serás de seda Ay, tu vestidito muy lindo Para cubrirte a ti doncellía El corazón de Raulín Para el maestro Antonio Santos Allá en el jardín de mi casa Yo conservo una florecita Yo conservo una florecita Para traértela a ti A ti, mi linda muchachita Ya yo me voy Ya yo me voy Ya me despido Pensando en ti, mi linda niña Ya yo me voy Ya me despido Pensando en ti, mi linda niña Con esperanza de que un día Que dolor tan grande Tiene rosa de mí Que dolor tan grande Porque la hice sufrir Que dolor tan grande Tiene ella de mí Porque yo no la hice feliz Que dolor tan grande Tiene ella de mí Que dolor tan grande Que dolor tan grande Que dolor tan grande Y si no tiene cura Y si no tiene cura Pues yo la curaré Y si no tiene cura Pues yo la curaré Porque a esa mujer No la quiero perder Por tratarla tan mal Ella de mí se olvidó Y ahora yo Yo la quiero tener Pero esa mujer Ya de mí se olvidó Siento un dolor tan grande Un dolor tan grande Un dolor tan grande Y si no tengo cura Vengan conformidad Y si no tengo cura Vengan conformidad Porque lo que hice yo Solo fue la verdad Fue como viento Que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol Que bajó del cielo Y todo quemó Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Jueve tu camino Yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo González 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 No deja Emilia Porque tú sabes Tu corazón No supo amar A mi corazón Te quise mucho Yo no lo niego Que seas muy feliz Tú traicionado Tú traicionaste A mi corazón ¿Dónde estará Dónde estará la mujer ¿Dónde estará? Si por si acaso Ella quieres volver Si por si acaso Ella quiere volver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Mamá Mamá Tu hijo Browní Browní Mi vida se ha ido muriendo Solo pensando en ti Solo pensando en ti Sin embargo tu cariño A otro haciendo feliz ¿Qué serás de mi vida Si no te tengo a ti? Porque sin tu cariño Porque sin tu cariño Mi vida quiero morir Mi vida quiero morir Mi vida quiero morir Quiero morir Si por si acaso ella quiere volver Si por si acaso ella quiere volver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver Dile que no, dile que no Dile que va, solo me queda llorar Hoy si tú te vas, solo me queda pensar Por las calles camino, amor de mi vida Buscando una mujer como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranca el dolor, esa es mi madre No supo valorar el amor que le di Esa ingata mujer me jugó una traición Y es por eso que yo, cansado de llorar Ay amor, ya no creo, no creo en el amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Yo que te hice un novio primero Ni siquiera me diste una oportunidad Para hacerte el amor Y quererte cada día más Tú que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Cómo es su condición Cómo es su condición Cómo es ella Haciendo el amor La 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 Románticamente El cacique Cómo es lo acknowledgement Eres un novio primero A ым Gracias por ver el video. 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 Yo sé que tú me pagas con amor y algo más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me hizo sentir que aún había tiempo. Como me contó el que presenció. Yo la borraré la borraré. Yo te olvidé. Y me quiere de ver. Para mi amigas. Siempre me humillé. Y por eso yo te digo. Que ya no tengo que ya no tengo su consuelo. Para así poder morir. Y me diga mejor. Y con dinero. Tú mataste. ves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría el destino, mi mundo y su suerte, y volverían sueños de primavera, vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Si tú estuvieras, románticamente, vuelve mi reina. ¿Por qué no estás amor, si el cielo nos vio querernos en las desventuras? Si mi vida tuvo vida, sentir tu ternura, al mojarme tu pasión, si vieras mi ansiedad, o tan solo imaginaras mis deseos por verte, quedaría la misma vida por poder tenerte, cerca de mi corazón. Y siempre que despierto, mi alegría, se va porque era un sueño, pude amarte. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría el destino, mi mundo y su suerte, y volverían sueños de primavera, vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Si tú estuvieras, vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Si tú estuvieras. Vuelve mi reina, que a mí la vida se me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Gracias.